Bien, se aprobó la ley de diabetes. Esto genera la actualización de la ley ya que va avanzando la tecnología con respecto a los pacientes que están padeciendo esta enfermedad y por eso mismo la cobertura de la obra social no sigue siendo la misma. Pero ahora que se aprobó la ley va a haber ciertas modificaciones. Vamos a escuchar a la presidente diabético puntaltense quien nos va a estar comentando en lo que consiste esta ley. Sí, finalmente habían obtenido media sanción el día 13 de noviembre y el 27 obtuvieron la sanción definitiva, así que ya estaría aprobada la modificación. Ahora resta esperar la promulgación que tienen de acá 30 días. Bien, ¿en qué consiste esta modificación? Bueno, la modificación abarca la obligación del Estado en cuanto a todo lo que es control estadístico sobre la enfermedad, fundamentalmente para prevención, en el caso que se pueda, ¿no?, con diabetes 2. También implica campañas de educación diabetológica y fundamentalmente la modificación del programa médico obligatorio que implica hacerse cargo de la totalidad, es decir, del 100% del gasto de reactivos y medicación, según la prescripción médica, que hasta el momento no era así. En el caso de que tuvieras obra social, el médico auditor decidía si te extendían o no la cobertura según el caso. A partir de ahora no, basta la prescripción médica para que te curan la totalidad. Bien, eso es un dato muy importante, ¿no?, porque había mucha gente que tenía, además, digamos, de la cobertura agrosocial, tenía que poner de su plata para poder comprar, por lo menos, las bandas reactivas, que era lo que estábamos comentando fuera de cámara. Claro, porque en realidad las obras sociales o el Estado no estaban obligados porque la ley no lo contemplaba. Y ellos cubrían en función de lo que estaba determinado hasta el momento, entonces te decían que cumplían con el 70%, que era lo que decía la ley, pero te daban, en caso de diabetes 1, 400 tiras anuales de las reactivas y después te completaban con colorimétricas, que son inadecuadas, no sirven para un control como tiene que ser, un control estricto, no arrojan un resultado digital, digamos. Bien, y hablando sobre la campaña, ¿en qué consiste? ¿en qué va a consistir a futuro? La campaña diabetológica, me preguntás, bueno, implica, estuvimos hace poquito, hicimos una jornada de concientización, nosotros fuimos invitados, la organizó el municipio, pero bueno, todo ese tipo de campañas deberían ser periódicas, para prevención, todo lo que implica controles de glucosa, concientización de la gente, también, bueno, incluye el tema de la concientización dentro de las escuelas, que es muy importante. Más en las escuelas, ¿no?, donde se vende, la comida que se vende es muy diferente a la saludable que uno como madre puede esperar para que un chico, en tu caso, se alimente. Claro, abarcaría también el tema de las cantinas escolares, pero fundamentalmente cuando ellos tienen educación para la salud, las materias que están vinculadas a la educación para la salud, que se incluya el tema y que se vea como una situación normal, porque eso evitaría muchas injusticias que cometen los docentes por falta de información, por ignorancia, y mismo los chicos. Es importante educarlos desde chiquitos que la persona diabética no tiene limitaciones, más allá de un control estricto, que lo ayuda a vivir como cualquier persona. Si están bien cuidados, pueden hacer lo mismo que cualquier persona, pero ocurre que por ignorancia hay mucha discriminación, mucho prejuicio. Y a raíz de esto me comentabas que también hay puntos principales que todavía se tienen que, digamos, aclarar para ver si entra o no en la ley, que era el tema de la inclusión social, ¿no? Claro, en el petitorio que habían hecho desde la organización que tomó la iniciativa para la modificación, yo había leído que implicaba también la inclusión sociolaboral, es decir, hubo casos, no acá en Punta Alta, pero hubo casos de personas que iban con su medidor de glucosa, sus agujitas, ingresaban a algún espectáculo o algún boliche, y bueno, han sido discriminados o le han hecho dejar el aparato fuera de la institución, donde ingresaban, también por desconocimiento, por prejuicio. Ese tipo de cosas las habían pedido, y bueno, según lo que leímos, y también, bueno, la permanencia dentro de los trabajos, porque hubo casos también de personas que las despidieron por esta situación, ya se agrava porque es un caso de discriminación. Entonces, todo eso estaba pedido, y bueno, en función de lo que publicaron, de las modificaciones que publicaron, no lo he leído. Vamos a ver después, cuando publiquen la totalidad de la ley, una vez que esté promulgada, quizás lo abarcaron también. Bien, y esta, digamos, falta de modernización de la ley, desde hace cuántos años que venían especulando con esto? La ley es del año 89. Tuvo una pequeña modificación en el 2003, pero que no estaba vinculada a lo que es el tratamiento en sí. Claro. Y bueno... Y a partir de ahora, digamos, rige otra cantidad de años como para la revisión de esta ley. Claro, este año comenzó la iniciativa para modificarla, y bueno, otro dato importante, como vos decís, es que van a tener en cuenta una revisión periódica de ese programa médico obligatorio, que está pedida cada dos años. En algunos medios salió, que es cada cinco, pero bueno, son todas cuestiones que hay que ir viendo después, una vez que esté promulgada y que esté al acceso de todos lados. De todas maneras, de dos a cinco años, y estamos hablando de más de 30 años, es increíble la diferencia. Ya con solo cinco años, digamos, ya va a modificar el avance tecnológico que va a tener la enfermedad también. Claro, esa es la importancia, de que no más va a quedar desactualizada, nunca más va a quedar desactualizada. Siempre va a ser en función de los nuevos avances tecnológicos, farmacológicos, educativos, todo lo nuevo que vaya saliendo se va a ir teniendo en cuenta.